¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Milenka, nuevamente estamos con todos ustedes para empezar nuestro segmento. Hoy vamos a comenzar mostrándoles imágenes acerca de la demostración que se ha llevado a cabo hace dos semanas atrás, que ha sido la demostración de nuestro carnaval que se llevó a cabo en la iglesia de Santa Cecilia en Stanford. Vamos a empezar de esta manera. ¡Gracias! 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 de satélites. Ellos son los primeros en lanzar un satélite propio, gracias a la iniciativa de su gobierno con los muchachos, para que puedan seguir adelante. Vamos a ver. En 2010 empezamos la construcción del satélite y lo hicimos completamente aquí nosotros, desde el nivel más básico, o sea, por ejemplo, los circuitos impresos, estas tarjetas con estas pistas de cobre que son los que forman los circuitos de las putadoras de radios de cualquier cosa. Desde eso hicimos, a mano, muchas cosas, claro, por el nivel sí tuvimos que usar máquinas para eso, pero lo hicimos aquí, desde la pintura que recubre ese circuito impreso. Tenía que ser así porque si no, no era ecuatoriano. Somos el único país en Latinoamérica que ha construido su satélite completamente solo, sin ayuda de nadie. Somos el único país de Latinoamérica que en julio del año pasado logró exportar ocho piezas para un satélite inglés que fabricamos aquí. Somos los únicos en Latinoamérica que hemos hecho eso porque hemos elegido un camino que nosotros creemos que es de honor. Es el camino de hacer las cosas nosotros solos. No porque despreciemos la ayuda de nadie, sino que así como hay cosas que un niño tiene que hacer solo para llegar a ser hombre, hay cosas que un país tiene que hacer solo para llegar a ser una nación. Más que todo, y eso es lo que significa el satélite para todos nosotros, más que lo que nos va a dar, más que las cuestiones científicas y tecnológicas, nos da fe, nos da esperanza, nos da un futuro, nos da progreso. Porque nos deja, no solamente que le hace creer al hombre en la calle, que sí se puede. Queremos crear una industria. Ya exportamos piezas para un satélite inglés. Pues lo próximo es que queremos vender un satélite a otro país. Y lo vamos a lograr, sea lo que nos tomen, pero lo vamos a lograr. Y va a pasar, la historia va a decir que Ecuador le vendió un satélite hecho por ellos mismos, con su propia tecnología, sin tener que pagarle nada a nadie, a otro país. La información de nuestro satélite, lo más bonito, es que no va a quedarse en un laboratorio, no va a quedarse en una institución X. El pueblo, el plano y simple pueblo, desde su computadora va a poder accesar al satélite. Si una persona de la clase social que sea, de la raza que sea, responde esas preguntas correctamente, que son preguntas de ciencia, de cuestiones que a nosotros, que nos interesa que la gente investigue, si esa persona responde esa pregunta, el satélite inmediatamente le va a abrir una ventana, en su computadora, y le va a mostrar lo que su cámara de video ve en ese instante, en vivo, en tiempo real del espacio. Como que si él estuviera en una... A ver, lanzar un kilo al espacio cuesta aproximadamente 80 mil dólares. Un kilo. Un kilo. Entonces yo quiero que ese kilo haga lo más que se pueda, ¿no? Bueno, que estas palabras son tan importantes para cualquier ciudadano de cualquier país. Yo pienso que a los muchachos hay que seguirles incentivando en diferentes áreas. Es por eso que esta semana vamos a seguir un poquito con el jabón. Yo quiero decirles esta manera de comentario de que en el colegio, en trabajos manuales, deberían de indicarnos por lo menos qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo. Pero muy pocos maestros, muchos hacen eso o lo llevan a la práctica. También, también, incentivar a los muchachos en materia de química es un poco difícil porque no hacemos ninguna práctica. Este elemento que es tan importante como la soda cáustica o sosa cáustica que conocemos en Bolivia también, que sirve para limpiar baños y demás, blanquear ropa, blanquea papel, nunca me lo habían indicado a mí. Y esto es un principal elemento para fabricar jabón. Y para mí, que todos deberíamos de conocer cómo se hace un jabón y tal vez empezar a dar origen a que tenga una iniciativa industrial en los muchachos. Pero vamos a dar unos pequeños ejemplos para saber cómo se hace el jabón. Receta casera para hacer jabón. Estos son los ingredientes necesarios. Lo primero, material protector para usar la sosa cáustica. Sosa cáustica, la cantidad de 240 gramos. Aceite de almendras, la cantidad de 150 gramos. Aceite de coco, la cantidad 450 gramos. Manteca de calité, la cantidad 240 gramos. Agua y aceite de oliva, 600 gramos. La cantidad de agua son 540 gramos. También necesitaremos moldes para el jabón y un envase para mezclar la sosa. En 540 gramos de agua vamos a añadir la sosa con cuidado. Para eso tendremos que estar protegidos por la reacción de la sosa. El agua está en frío. Removemos. Hasta que se disuelva completamente. Ahora vamos a añadir al aceite de oliva, de 600 gramos de aceite reciclado, le vamos a añadir el aceite de coco, 450 gramos, con el aceite de almendras, 150 gramos. Y a continuación añadiremos la manteca de calité. La cantidad son 240 gramos. A todo esto le añadiremos el agua con la sosa. Tenemos que tener cuidado porque el agua con la sosa está caliente. Vamos disolviendo la mezcla para después ponerlo en la termomix. Una vez disuelto lo vamos a poner en la termomix. No te preocupes si tienes que hacerlo en dos veces. Durante al menos 20 minutos a velocidad 2. La clave para saber si la receta de jabón está en su punto, lo que tenemos que hacer es soltar el líquido. Y mirad si se forman dibujos. Si se forman dibujos es que entonces está preparada para ponerlo en los moldes. Los moldes que podéis usar son moldes de este tipo. O bien de plástico. Para que después sea fácil desmoldarlos. Una vez que tengamos la mezcla, la ponemos en los moldes. En cada uno de los moldes podemos añadir la esencia que queramos. En este caso vamos a añadir esencia de rosa. Podemos añadir unas gotas en cada uno de los jabones. Según la proporción de olor que queramos. Y lo mezclamos. De la misma forma puedes añadir otros ingredientes, ya sean hierbas, lo que te apetezca. Puedes usar tu creatividad. Una vez que hayas mezclado los aceites esenciales con el jabón, vas a dejar esta mezcla durante al menos 30 días para que se seque. Una vez que se sequen, los puedes desmoldar. Bueno, aquí tenemos los jabones que van a ser de ámbar. Estos con té verde, con jazmín y con esencia de rosa. Espero que experimentéis y creéis. Bueno, yo quiero que los televidentes tomen en cuenta que hay una gran diferencia entre jabón y jaboncillo. Nosotros estamos nombrándolos como jabón casero y el jabón aromático, que es muy diferente. Pero a la vez también hay jabones que se pueden utilizar en la casa para el baño. Bueno, vamos a empezar ahora a mostrarles imágenes de pequeños adornos que se pueden hacer con jabón aromático y obsequiar en algún acontecimiento. Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer detalles para las invitadas de una boda. Vais a ver qué fácil es y qué sencillo. Y lo más importante es que lo podéis hacer vosotras. Vamos a necesitar jabón 100% de glicerina, moldes de silicona para poder hacer la forma de los jabones, tijeras, papel transparente y unos platitos para poner los jabones. Y por último unas cintas de colores. Cogemos el jabón y lo vamos a trocear en cachitos pequeños para que se pueda derretir mejor. Ya tenemos el jabón troceado y ahora lo vamos a derretir unos segundos al microondas. Cuando ya tenemos el jabón derretido ya podemos echarle incluso colorantes de alimentos para poder darle color a los jabones. Usamos colorantes de alimentos para evitar reacciones alérgicas. Incluso le podemos echar alguna esencia. El siguiente paso es echar el jabón líquido en los moldes de silicona y lo metemos en la nevera media horita. Por último, cuando ya están fríos los jabones y los hemos desmoldado, ya solo nos queda hacer el montaje. Con el platito, un cuadrado de papel transparente que hemos cortado, un poco de paja que también para darle un poco más de apariencia y vamos a empezar a montarlo. Entonces cogemos la paja, lo podéis hacer sin paja perfectamente, o sea que no importa. Y si en el caso de que elijáis poner un poquito de paja como nosotros, pues la tenéis que aplastar un poquito. Vamos a poner el primer jabón y lo empezamos a colocar encima. Colocamos todos. Y ya pues lo que tenemos que hacer simplemente es cerrarlo con el envoltorio de papel transparente. Unimos las cuatro esquinas y con el lazo le hacemos una lazada para dejarlo unido. Aquí lo veis. Así quedaría, lo enlazamos y le podemos poner incluso una etiqueta personalizada. Vale, igual que aquí. Eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles infinitamente. La próxima semana estaremos con más material. No se muevan porque Milenka está con ustedes. Gracias. Muchas veces. Gracias. Gracias.